Muy buenos días a todas, a todos, licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y representante del Gobierno de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno y coorganizadora de este festejo, Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión y hoy representante del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y amigo entrañable de Elena, Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, secretarios Marcelo Ebrard Casaubón, Luisa María Alcalde, vocero Jesús Ramírez, servidores públicos, representantes sociales del Senado, de la Cámara de Diputados, familia y amigos de nuestra festejada Elena Poniatowska Amor. Les damos la más cariñosa de las bienvenidas al Palacio de Bellas Artes, máximo recinto para la creación en México. Elena, Helenísima, muchas personas te llaman también con cariño Helenita. Me parece quizá que es por la devoradora capacidad de hacer preguntas como niña, aún a tus noventa. La niñez pregunta sin filtros, sin dobles agendas, pero con profunda sabiduría. Elena también sube las escaleras corriendo como una niña. Los niños son imanes de amor, como tu apellido, y es por eso que has hecho que nos reunamos aquí hoy. Hay voces, talentos y miradas de artistas de todas las generaciones, consolidados y enciernes, que se han sumado para homenajearte. La orquesta Carlos Chávez, la Compañía Nacional de Teatro, 40 niñas y niños de los semilleros creativos de Solferino, Quintana Roo, Tenancingo, Tlaxcala, Ecatepec, Estado de México y Monclova, Coahuila. Además, reunidos también tus cariños Javier Aranda, Marta Lamas, Blanche Petrich, María Cortina, Antonio Lascano, Lanacha Rodríguez, Paula Mónaco Felipe, Liliana Felipe, Jesúsa Rodríguez, María Teresa Priego, bajo la dirección de Rubi Tagle. Y tantas almas y corazones más que se reúnen a tu alrededor hoy, donde quiera que estén, tu Monsi, Chaneca, tus amores que están en las estrellas y tantos más que siguen esta jornada desde Canal 22, desde el 21 y del 14. Gracias, Elena querida, princesa que decidió caminar la tierra y ser periodista. Gracias por dejarnos celebrar tu vida, tus causas, tus luminosos trazos, hechos letra que han pintado a todo México. Nos has dado tanto, Elena, que hoy sólo te toca gozar y recibir. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias.